¿Qué es lo que se necesita para manejar el Estado peruano? Yo creo que es un poco más inclusive. Son 37 empresas públicas, hay que nombrar todos los directorios, etc. El Partido Nacionalista no tiene cuadros. Bueno, sí tiene cuadros. Pero poco, no en ese número. No, definitivamente. Hay personal de carrera, por cierto, pero el Estado quedó, y ayer lo conversaba con Daniel Abogastas, bastante devastado a raíz de la reducción de los sueldos, de la tecnocracia. Y mucha gente se fue, y mucha gente joven que estaría dispuesta a entrar con sueldos de 10.000 soles, 8.000 soles, de repente no se animan, teniendo maestría, posgrado, PhD, quizá yo. ¿Cómo van a ser para atraer gente? Además, atraer gente para un plan de moderación, cuando no se anunció como plan de moderación al inicio. ¿Cómo van a ser para atraer tecnocracia, que es tan importante? Bueno, yo creo que lo primero es que el Estado tiene que regular sueldos interesantes para que los mejores técnicos puedan participar en la elaboración de los planes de gobierno. Y creemos que estamos en una situación en el país que debe permitir que el Estado tenga los técnicos suficientes para que este crecimiento que hoy día esperamos que a partir del 28 de julio continúe y se vaya hacia un sistema de calidad de vida y de un desarrollo, enfatizando los programas sociales, pero también enfatizando el desarrollo y el crecimiento a través de la inversión privada, nacional o extranjera. Esto merecería que se reevaluara esa política que lamentablemente en los últimos años fue nefasta para los técnicos en el Estado. Claro, que me entiendan a la gente, no me refiero a sueldos para políticos, no para congresistas, ni para que gente electa por cargo popular, digamos, sino para tecnócratas. Correcto, correcto. Un director general de crédito público que va a manejar emisiones de bonos, no puede ganar 15 soles. Así es, así es. Ese es el tema. ¿Van a revisar sueldos? Así es, definitivamente se tiene que evaluar, porque lo que quisiéramos es que este crecimiento no se paraliza a partir del 28 de julio, podamos ir hacia un crecimiento aún mayor, dar las pautas necesarias tanto al inversionista nacional como al inversionista extranjero, para que siga creyendo y teniendo confianza en el país. J.P. Morgan ha dicho hoy día que probablemente la economía peruana tenga más sorpresas positivas que negativas, y recomienda comprar en la Bolsa de Valores de Lima, que es una buena recomendación. El presidente electo ha dicho que Julio Velarde es un hombre competente y que va a conversar con él para discutir si se queda o no al frente del BCR. Esa puede ser también una buena noticia. Hay esta discusión sobre quién va a ser el ministro de Economía, ya tenemos un perfil por lo menos, va a ser una persona competente, honrada, etc. Pero, a margen de que se haya presión o no, ¿qué otras señales van a dar ustedes para que esto se calme un poco? Bueno, yo creo que la credibilidad parte en los instrumentos que uno tiene a partir de que gobierna. Hoy día nosotros no tenemos los instrumentos, creemos que este gobierno debe terminar el 28 de julio, como constitucionalmente la ley lo dice, y debe utilizar los instrumentos necesarios para que esta confianza hasta el 28 de julio se dé. Yo creo que ya algunos elementos se están dando, creo que el grueso del público está entendiendo de que hay una pausa necesaria, una transmisión de mando, pero que las señales de que el crecimiento va a continuar, que la inversión extranjera debe continuar en el país, tenemos señales hoy día del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno ha comentado con el presidente electo Yantumala, que va a seguir apoyando al Perú con créditos importantes, y está llegando la próxima semana para poder revisar los programas del Banco Interamericano. Bancos como JP Morgan, Barclay se están recomendando comprar papeles peruanos, y creo que esto va a comenzar a generar la confianza necesaria. ¿No subestimaron ustedes el pánico? No. Porque además, quería decirle, lo subestimaron en el sentido de que lo atribuían a una teoría conspirativa, unas ganas de hacerle daño a Yantumala, y no era eso, era pánico verdadero. O sea, el sincero pánico de miles de peruanos que realmente tenían la imagen de Yantumala del 2006, y que no querían entregarle al país a una persona que ellos creían iba a conducir al Perú a un Estado socialista, a un Estado chavista. Entonces, se subestimó el pánico, y bueno, ganaron las elecciones, pero el lunes hemos tenido un problema. Sí, pero el problema hoy día ya se ha reparado en la magnitud de lo que podíamos pensar. Podía pensarse que el pánico continuara, y que no sea 12%, sino 30%, las caídas de la bolsa, 3, 4, 5 días, en fin, podía creerse todo eso. No es que no va a haber incertidumbres, van a haber incertidumbres en los próximos días, indudablemente, es un cambio en donde no se conocen exactamente cuáles son esas políticas económicas. Pero lo hemos dicho en repetidas oportunidades, está en los planes de los lineamientos de políticas de concertación económicas y sociales, de que el respeto a la estabilidad macroeconómica se va a dar en el país. Los ahorros están garantizados, los planes de inversión están actualizándose, y creemos que hay, en este momento, en el Perú, hay que pensar, Rosa María, hay más de 120 mil millones de dólares que van a venir en los 10 años de inversión, en el sector minero, en el sector hidroeléctrico, en el sector industrial, van a venir, porque hay confianza, hay rentabilidad en el Perú, hay eficiencia en el manejo de ese crecimiento económico. El presidente Alan García, digamos, no sabía nada de economía en su primer gobierno, vaya que su aprendizaje nos costó a todos los peruanos, pero digamos que en su segundo gobierno aprendió las duras lecciones de la economía. El presidente Toledo era economista, sabía de economía. El presidente Fujimori de economía no sabía nada, pero por lo menos sabía matemáticas. El señor Ollantumala es un magnífico militar, y sabe mucho de logística, ¿no es cierto? Lo explica en este libro muy interesante cómo se maneja la tropa, pero no sabe nada de economía. Y nos preocupa mucho a todos, por ejemplo, estas declaraciones del rol subsidiario, se nota que no hay mala fe, sino que simplemente no tiene el conocimiento. ¿Qué hacemos para llenar ese vacío? Y además, es tan poco lo que sabe, que tiene pocas convicciones en materia económica. Tal es así que ha podido cambiar en 3, 4 meses o en 2 años, como usted dice, porque no tenía convicciones sobre materias económicas. ¿Cómo hacemos para que no venga otro, también mañana, y lo vuelva a convencer de que hay que regresar al, no sé, al modelo socialista, empresarial, estatista? Usted lo conoce muchos años. ¿Por qué confía en él? Porque yo creo que es una persona que ha ido madurando, que ha ido aprendiendo lo que es la política moderna, y creo que en ese sentido él es una persona que ha ido realizando los sueños de llegar a ser un presidente del Perú en conocimiento de lo que ocurre en el país, en lo que desea su gente y en los pilares que deben desarrollar el país. Es una persona que con esta madurez y con este aprendizaje, y yo creo, no creo, estoy seguro, con el equipo económico y el equipo técnico que está colaborando con él, el Perú va a salir adelante. Son equipos de mucha experiencia, son equipos que ya han gobernado, son equipos que han estado... Es todo el gobierno de Toledo. Y sobre todo, Rosa María, una cosa muy importante, gente muy honesta. En el año 2005-2006, cuando él se lanza por primera vez a la presidencia, usted se une a su proyecto. Mucha gente decía, ¿por qué un empresario que tiene una vida empresarial tranquila y holgada, dedicado al mundo de los helicópteros, tengo entendido además... Entre algunos otros rubros además. Así es. ¿Por qué se une con un militar, exmilitar, que quiere hacer un proyecto que en ese momento era un proyecto de izquierda, él se autodenominaba radical? ¿Usted leía esto del modelo neoliberal con el que vamos a acabar? ¿Qué pensaba? Yo creo que más que ponerle un tema o un nombre al modelo, es el cambio. Salvo que a usted le caía muy simpático. No, 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 yo desde mi juventud he tenido un gran coraje para enfrentar contestatoriamente a los problemas del país. Creo que el país necesita justicia social, necesita democracia, pero con justicia social. Yo creo que fue en los años 70 un grupo importante de gente que ingresó a la etapa política del país para tratar de encontrar un país más justo y que pudiera crecer con una calidad de vida para todos los peruanos. Creo que eso es lo que me indujo en el año 2005 a acompañar a Ollanta, porque lo veía un hombre honesto, un hombre que quería su país, que amaba su país, que en medida de una formación importante, los militares en el Perú tienen una formación disciplinada, que quieren su patria, que quieren defender a su patria. Yo creo que él tenía los mejores auguros para poder ser un presidente. Lo hemos logrado después de cinco años. Usted se ha demorado, sí, usted ha conversado mucho de economía con él. Y él se dice, oye antes, eso no funciona. ¿Le hacía caso o no le hacía caso? Sí, ha hecho mucho caso a muchas personas, no solamente a mí. Pero digamos, usted es de los más antiguos, usted debe haber hecho más caso porque hace más tiempo que está con él. Probablemente, probablemente. Cinco años hablando, esto no funciona, Ollanta, no funciona. No, 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 él comprendía desde hace mucho tiempo algunas cosas que no funcionan. No funciona. Pero yo creo que, yo creo que, tú desaceras un poco en el plan original. Yo admiro su paciencia, porque yo le he tratado de decir eso durante cinco años. Esto no funciona. Y hasta el final, fíjense, todos pueden cambiar, el cambio también. Pero hay cantidad de entrevistas grabadas, eso no funciona. Pero, Ollanta Humala es un hombre terco. En el buen sentido de la palabra, el levantamiento de los cumbos, por ejemplo, que está narrado acá con muchísimo detalle, es un plan que él comienza a trabajar en el año 98. Y no le sale, no le sale, no le sale, no le sale. Pero es terco, como una mula, y va, y junta, y regresa, y busca tropa, busca un general, no lo apoya, hasta que se levanta. En el tema de la presidencia, también usted ha sentido que ha sido así. O sea, el hombre se traza un objetivo, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que lo logra. ¿Ese es el carácter del presidente? Sí, yo creo que es el carácter del presidente de lograrlo. Más que lograr la presidencia, es lograr que ese país cambie, con inclusión social, que sea un país para 30 millones de personas, y que haya calidad de vida en el país. ¿Eso es bueno para conseguir un objetivo? ¿Es malo para hacerlo cambiar de opinión, ah? Bueno. ¿O usted le ha costado cinco años hacerlo cambiar de opinión? No, 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 ha ido cambiando en todo el tiempo, no solamente cinco años. Cuéntenos un poco cuál ha sido el peso de los brasileros en la campaña, todo este misterio. Los brasileros son unos genios de la comunicación. No, yo creo... O se le está atribuiendo mucho a los brasileros. Yo creo que en la evaluación que se hizo en septiembre del año pasado, en base a informes que hemos tenido de lo que pasaba en el país en ese momento dado, nosotros optamos por tratar de visualizar quién podía darnos el mejor consejo para marketing político. Y creo que Brasil tiene cierto tipo de inclusión social que ellos también han experimentado en los últimos años. Brasil tiene un conjunto de razas diferentes que también son parte de ese marketing político que se realiza. Y creo que ellos se adaptaban mucho más que cualquier otra oferta de colombianos o de americanos o de otros orígenes. Vamos a hacer una pausita y nos va a contar toda esta historia cuando regresemos.